Dice, un peón lanza un ladrillo de 500 gramos, un albañil. 500 gramos son 0,5 kilogramos. Que se encuentra a 4 metros de altura. Despreciando el rozamiento, indica la energía mínima que hay que comunicar al ladrillo para que llegue a la altura del albañil. Vamos a ver. Principio de conservación de la energía. El principio de conservación de la energía dice que si no hay un trabajo externo, la energía inicial es igual a la energía final. Los problemas que a ti te ponen, si no hay muelle, hay dos tipos de energía. Energía cinética inicial, energía cinética y energía potencial. Entonces, aquí hay que aplicar esto. Esto tiene dos estados. Primer estado, vamos a poner el ladrillo a 0 metros de altura. Y luego el ladrillo está a 4 metros de altura. Obviamente, aquí habrá que darle una energía. Si tú lo mueves para arriba, lo que le da es una energía cinética. Esa energía cinética que tiene aquí, se va gastando y se va transformando en potencial. Hasta que lo coge el otro y solo tiene energía potencial. Es decir, aquí la energía cinética es máxima y la energía potencial es 0. Y aquí la energía cinética es 0, se queda parado, delante de la albañía y la albañía hace pic y lo coge. Y la energía potencial es máxima. Por tanto, yo puedo escribir energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que no la hace, más la masa por la gravedad por la altura inicial, que es 0, tiene que ser igual a la energía cinética final, que es un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura final. Aquí sería un medio por la masa, 0,5. Velocidad inicial al cuadrado, no la hace. La altura inicial es 0, así que todo este término es 0. La velocidad final es 0, porque el ladrillo se queda justo aquí parado, delante de la albañía. Velocidad final 0. Y la energía potencial que tiene ahí arriba en la masa, 0,5, por la gravedad, que es 9,8, por la altura final, que es 4. Y con esto ya puedo despejar la velocidad inicial a la que tengo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que por qué? Porque es positiva la energía. La G es positiva. Aquí no hay sistema de referencia ninguno. La G es la aceleración de la gravedad. Y es uno de los factores, una de las magnitudes, que influyen en la energía potencial. Cuanto mayor es la masa y la altura, mayor es la energía potencial. Y la G es una constante, que vale 9,8, y que influye en la energía potencial que tiene en un cuerpo. Pero aquí no hay ni movimiento para arriba, ni movimiento para abajo. Es energía. Cuanto más lejos esté del suelo, más energía tiene. Y la G es una constante. Sí, sí, la gravedad está tirando para abajo. Pero la fórmula de la energía, la energía estamos considerando, la energía con respecto a un punto del suelo. Y la energía con respecto a un punto del suelo, en la masa, por la gravedad, por la altura. La G sigue siendo la misma constante. Es que no estamos haciendo un ejercicio de cinemática, estamos haciendo un ejercicio de trabajo. Y en el trabajo, el trabajo es expositivo, es un trabajo o es una energía que tiene el cuerpo. No es una energía que pierde. Conforme va subiendo, va ganando energía. Que depende de G. Y la G es negativa cuando consideramos que provoca un movimiento de aceleración hacia abajo. Cuando consideramos que está haciendo un movimiento, si es un vector. Aquí no es un vector. No es un vector. El otro problema de cinemática es si son vectores y tienen dirección y sentido. Aquí no. Aquí hay una energía abajo y otra energía arriba. Y aquí la energía es positiva. Es una energía que tiene, no una energía que pierde. La energía potencial se gana conforme las cosas van subiendo. Y es positiva. Entonces de aquí ya puedo despejar. Y me queda. 0.25. Pues la velocidad inicial al cuadrado es 0.5 19,6 Me queda que la velocidad inicial al cuadrado es 19,6 Partido 0.25 78,4 Así que la velocidad inicial es la raíz de 78,4 Que es 8,75 O sea que yo tengo que lanzar el ladrillo a 8,75 metros por segundo de velocidad Para que llegue a 4 metros y se quede Energía mínima que comunica el ladrillo para que llegue a la altura del arbañil Yo calculo la velocidad porque es más complicado que lo que te piden La energía que le tengo que comunicar es la energía que tiene aquí Que sería Un medio de la masa Por la velocidad que le doy al cuadrado Sería 0,5 Partido 2 19,58 Es la energía que le tengo que dar Que es justamente la misma energía que tiene la piedra arriba Arriba la piedra ¿Qué energía tiene? Tiene la masa Por G Por la altura 0,5 Por 9,8 Por 4 19,6 Efectivamente es la misma energía Lo que pasa es que la energía esta Se transforma de energía cinética en energía potencial Conforme va subiendo Va perdiendo velocidad Tiene menos energía cinética Pero como está más alto tiene más energía potencial Entonces lo que hay es una transformación de energía La energía no cambia La misma Pero tiene otra forma Yo puedo revertir el proceso Soltando el ladrillo encima de la cabeza del peor Y el peor le va a caer con 19,6 euros de energía La misma que tú das es la que te devuelve Es el karma tío Eso es el karma ¿Qué?